Como tú bien dices, ellos en pocos minutos nos han marcado los dos goles, nos han remontado, pero bueno, el equipo al final, hemos conseguido el empate, en los últimos momentos hemos tenido un par de ocasiones para poder llevarnos la victoria, ha habido un poste, a lo mejor también un penalti, que no sabemos si lo es o no, pero bueno, el equipo lo ha hecho hasta el final, y como tú dices, esto es Europa. Esta eliminatoria podría ser perfectamente de la Champions League, tanto ellos como nosotros en esta temporada estamos a un nivel muy alto, y ha sido un partido con mucha exigencia, y tenemos que trabajar e intentar mejorar para el partido de vuelta. Un poco jodidos porque creo que hemos controlado prácticamente todo el partido, y en tres minutos, en dos ocasiones, nos dan la vuelta, pero bueno, en general yo creo que nos tenemos que quedar con buen partido, y pensar en que hay que ir a ganar allí el jueves que viene. Especial, después de unos días complicados, pues bueno, por lo menos esto para mí, para mi familia, y bueno, también para el equipo, por supuesto. Un campo especial, pero bueno, creo que somos completamente capaces de ir a ganar allí, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Seguro que será un partido bonito como el de hoy, y bueno, habrá que dejar todo para llevarnos la victoria. Son partidos que a todos los jugadores les gusta jugar, entonces, después del partido que hicimos, los dos equipos, creo que quien jugó, salió contento con el partido, y quien pude mirar, creo que salió también contento del estadio, y bueno, quien miró en la tele también, porque para mí fue un gran partido, y como hablé ayer, sigo con eso, que va a ser uno de los, bueno, de los mejores partidos de la temporada. Cuando se entré, yo miré que él abrió la pierna, entonces, sabía que nadie había tocado, pero bueno, la sensación de marcar, marcar con el estadio lleno, es siempre especial. Yo, es mi segundo gol en el Camp Nou, y bueno, es siempre especial marcar aquí. Han pasado tantas cosas durante el partido que ha podido pasar de todo, ha podido pasar de todo, al final sí que te queda esa ocasión que toca el poste, que no sé qué ha ocurrido ahí, que no ha acabado de entrar, y la ocasión de Ronald también quedó a córner. Hemos tenido ocasiones, pero también se han puesto por delante en el marcador, han tenido ellos también muchas ocasiones, hemos sufrido en algunos momentos, hemos dominado en otros, hemos atacado bastante bien. Han pasado tantas cosas que yo me quedo con la sensación de que hemos competido contra, en mi opinión, un equipo que es extraordinario, que ha estado a un nivel muy alto, europeo, y aunque sea la Europa League, yo creo que hoy podríamos decir que ha sido un equipo de Champions, el Manchester. Yo me quedo con la actitud, con la pasión y con la intensidad que le han puesto. Hemos competido y hemos dado la cara en todo momento. Ahora nos lo jugaremos en el Trafford. Al final depende también de la efectividad, ¿no? Después del 1-0 a lo mejor hemos podido dominar más el partido, tener más calma con el balón. Ellos han reaccionado enseguida, en cinco minutos nos han marcado dos goles y han dado la vuelta al marcador. Esta es Europa y los errores se pagan caros. Después hemos tenido una reacción muy buena. Ha venido el empate y hemos podido quedarnos con el sabor agredulce de haber podido ganar el partido.